Este casco es nuevo, ¿no? Está guapo, ¿eh? A ver, ponedse. En el haya milenaria. Haya milenaria. Pero no la tapéis. ¿Es un haya? Por eso se llama haya. Haya milenaria. ¡Vamos, cerdense! Sí, me metes. ¿Le metes? ¡Vamos, vamos! Al fin venimos a Hermoine. Y empezamos con la de la llave. ¡Oh! ¡Oh, mamá! Se le va a pasar el tete. ¡Oh, riquísimo! Hace un fresco criminal. Está cerdete, ¿eh? Que si no ha llovido ayer. Que si iba a estar seco. Seco mil huevos, chaval. ¡Oh, mamá! ¡Bailar pegados! ¡Bailar pegados! ¡Ojo, que salta el copi! ¡Fua! 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 ¡Ja, ja, ja! Tranquilo, va a estar seco, seco de cojones. Ojo a la shorty, ¿eh? ¡Ojo a la shorty! ¡Puta vida! Si esto es lo seco, no me quiero imaginar lo mojado. ¡Ah, eso es eso! ¡Tiene un momento muerto! ¡Vale, vale! ¡Oh, mamá! Como veis, el terreno está muy potable. ¡Fuck my life! ¡Fuck my life! ¡Fuck my life! ¡Fuck my life! ¡Wow! Se me ha salido la cadena. ¡Obelix! Estamos reclando porque está seco, pero... ...sabemos que no. esta velocidad no hay quien le pega ningún salto ok terrible terrible mira que perca la vía aquí este cacho no tiene nada este barro es profundo terrible vaya telita lo que nos encontramos aquí vaya telita vamos a ver más que está todo seco que no ha llovido vamos que va a estar de puta madre vamos a pillar los senderos increíbles nos viene bien que haya llovido un poquito va a estar super tacky seco seco y llover un poquito encima va a venir el que vive aquí no no ese no sigo notando barro en la nuca macho y es como el vídeo de los escoceses estos está el salto para pegarle ni shorty ni dhr ni su puta madre apoya el pie y medio segundo olvídate de poner la cara más he tenido que parar mira como está la rueda delante bloqueada ni giraba la de atrás increíble que perra no tengo mira 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 ni rueda atrás ni rueda delante que puto desastre no no anda la rueda tío kita ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal!